No nos debería extrañar que sean las estudiantes universitarias las que han alzado la voz en contra de prácticas que han sido consuetudinarias en los ámbitos universitarios por varias razones porque son parte de esa pequeñísima capa social de población que ha podido llegar a los estudios universitarios. Las universitarias que ahora se manifiestan públicamente son parte de las mujeres con la más alta escolaridad en este país y no solamente tienen conciencia por haber pasado por las aulas universitarias sino porque también son herederas de una tradición feminista dentro de la universidad. Son estudiantes que ya han estado en contacto con el conocimiento feminista, con las propuestas feministas dentro y fuera de la universidad a través de sus prácticas activistas y por lo tanto han entendido que la rabia por sí misma no conduce a ningún cambio sino es la rabia expresada en términos políticos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y qué es lo que están poniendo en el primer plano ante la sociedad? Es decir que un grito, una manifestación, una expresión de artitud, de cansancio por la violencia sufrida como experiencia social de las mujeres es apenas un pálido atisbo de todo lo que se ha acumulado históricamente en términos de contener todo el malestar, todo el enojo, como toda la rabia, insisto, que trae consigo ser un sujeto subordinado a lo largo de la historia. Pero también tenemos ahora una polémica en relación con quienes tienen derecho a manifestarse en términos feministas y esto me parece que es una falsa polémica. Creo que habría que reconocer que todas las mujeres tenemos una condición de subordinación, pero políticamente, en términos de clase social, hay mujeres que están en una condición diferente a otras. Hay que reconocer que hay mujeres que subordinan a otras por su condición de clase, pero eso no las hace ajenas al conjunto de problemas que tienen que ver con la violencia de género. Las mujeres no estamos inmunes por condición de clase racial, étnica, de edad a los distintos tipos y modalidades de violencia. En ese sentido, mujeres de las más distintas orientaciones políticas, religiosas, no religiosas, educativas, etc., pueden manifestarse y pueden reclamar justicia porque todas han sido objeto de alguna forma de violencia. Otra cosa es el manejo faccioso o partidario que se quiere hacer de iniciativas como la marcha del 8 de marzo o el paro del 9 de marzo, en donde ya es otra cosa el tratar de colocarse con una postura políticamente correcta que no hace más que eso, más que manifestar que en teoría se está de acuerdo con una movilización cuando en los hechos esto no tiene una correspondencia con una transformación de prácticas, una transformación de estatutos, por ejemplo, en los partidos políticos, que permita una amplia participación de las mujeres en igualdad de condiciones, cuando no habla de una modificación de las condiciones institucionales dentro de las universidades para que estas manifestaciones no sean necesarias, cuando no habla de una política gubernamental seria y decidida para enfrentar toda forma de violencia de género, incluido, por supuesto, y en primer lugar, el feminicidio, cuando las declaraciones llegan tarde, llegan debilitadas y apenas tocan la parte más superficial de las demandas de millones de mujeres en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!